hola chicos chicas vamos a grabar ahora lo que os tenía prometido la zona de piscina climatizada y piscina exterior para que veáis que chulo este hotel como ya os dije este es el gimnasio del calema que es el hotel estos son los precios del gimnasio del spa está cerrado pero después y esta mañana han estado abiertos por este caminito que ya veis que está al lado de la habitación esto es un spa un salón de estética y tal esta es la piscina cubierta que ya veis que maravilla y esta es la piscina exterior vale mira qué maravilla tenemos máquinas de refresco y de café por todos lados la verdad que a mí me encanta este hotel lo recomiendo muy muy encalcidamente lo prometido es deuda vamos a entrar a la piscina d tenemos que llevar gorro como ya sabéis eso pasa en todo en todas las piscinas de este tipo bueno ahí tenemos una ducha la piscina como huele a floro ahí está la sauna que eso va aparte y el jacuzzi no sé dónde está dónde está el jacuzzi está cerrado sala de masajes y bueno ya está y esto es lo que os puedo enseñar espero que os guste y os vuelvo a repetir que es un hotel que recomiendo al que volveré seguro venga un saludito patriotas en un besito